El Hospital Rubén Cruz Vélez, en Tuluá, recibirá un importante apoyo del Gobierno Nacional, que incluirá la entrega de vehículos de transporte asistencial y las intervenciones en infraestructura se llevarán a cabo en varios puestos de salud, entre los que se encuentran tres esquinas, Puerto Frazadas y Monteloro. Estuvo con nosotros el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, trayéndonos del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, apoyos, tales como es el transporte asistencial, adecuación de los puestos de salud, en los cuales en este momento tenemos siete proyectos viabilizados y radicados. Como ustedes lo saben, tenemos 17 puestos, los próximos 10 serán radicados y la viabilidad será dada por el Ministerio. Igualmente, nos va a colaborar con el fortalecimiento del servicio de urgencias y consulta externa. El Ministro nos va a apoyar con los equipos básicos, ya tenemos 22 en el área, con los 12 complementarios y 30 que van a salir para la zona rural. Esperamos que todo el personal tulueño de área rural y urbana, todos los habitantes, nos abran sus puertas para poder llegar a prestar un servicio de salud, además con la oferta institucional, porque para nosotros es importante la salud para ser felices. Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional continúa su esfuerzo por fortalecer el sistema de salud en las zonas rurales y urbanas del país, asegurando que todos los ciudadanos, sin importar su ubicación, tengan acceso a una atención médica de calidad.